¡Hey! ¿Qué es la que hay, Curios? Yo soy Leggy y nada, simplemente para introducirles lo que va a ser Let's Talk, una serie de episodios en el cual voy a estar seleccionando un tema en específico, voy a tener a diferentes invitados para que ustedes puedan disfrutar. Van a ver episodios que van a ser en español y obviamente van a ver episodios que van a ser en inglés. Nada, mi gente, gracias a todos por el apoyo y disfruten. Here's Johnny. It doesn't look like an S.O.S. It looks like a warning. Suge got on to life. Wait a minute, let's move with it. No, no, no. Still no way the star watch at the end of the day. Refres, no, please. The emergency destruction system is now activated. Ship will detonate T-1. T-10. Oh, God, it's heavy work. It's working. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal que hay, Corío? Y bienvenido a el primer episodio de Let's Talk. Hoy ando con... Abdi. ¿Qué está pasando? Todo tranquilo, todo tranquilo. Todo tranquilo. Todo tranquilo. Vamos a estar hoy comenzando lo que es Let's Talk. Y el primer tema... Obviamente estamos en mes de octubre y vamos a estar hablando de lo que son las películas de horror. ¿Por qué a Abdi le encantan las películas de horror? Es un experto. Es la persona con más conocimiento en mi círculo de amistades. Este... Que tiene el conocimiento, ¿verdad? A muchas personas les gustan las películas de horror. Pero otra cosa es... Desde las películas old school hasta las recientes. Y el día a día. ¿Estás listo? Este... Algo que quieras decir antes de que vengamos a las preguntas. No, estoy ready, ¿verdad? Este... Estamos en el mes de Halloween. Este... Obviamente... Siempre que llegue Halloween, para mí es especial, me encantan las películas de horror. Repito, las mismas películas de horror cientos de veces. No me molesta. Siento que, pues... Siento que la era de los ochentos, obviamente, fue la que hizo el... Puso el pie ahí en que las películas de horror tienen que verse en el cine y... Son parte de cualquier otro género, ¿entiendes? Bueno, pues ya que estás hablando de eso, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué película o qué fue lo que te hizo a ti enamorarte de este género de horror? Bueno, yo pienso que en cuestión de enamorarme del género, yo creo que es ese shot de adrenalina que te ha hecho. ¿Entiendes? Como que ver cómo tu cuerpo reacciona a ciertas escenas, a ciertas cosas que tú ves en la pantalla, sea grande o chica. Siento que eso es más adrenalina que nada. Porque mucha gente me dice, no, yo voy al cine a reírme, ¿no? Yo voy al cine a la cama. Yo voy al cine porque soy un movie aficionado, igual que tú. A ti me encantan las películas, a mí también. Pero en cuestión de horror, es eso. Siento que yo voy pompeado a una película de horror, ¿entiendes? Si ya yo he visto más o menos de, si me interesa, porque estamos hablando de que obviamente hay un montón hoy día películas de horror que no sirven. Y ese quizás es el problema de género hoy día. Pero si estamos hablando de películas que yo sé que me intrigan, aunque digan que la película es una mierda, como dicen muchos por ahí, que el tiro boricua es una mierda. Yo la voy a querer ver como quieres y sentirlo y sentir cómo se siente ver la película, ver cómo mi cuerpo reacciona, cómo mi mente reacciona, lo que estoy viendo. No te voy a mentir, hay películas de horror que lo quedan en gracia, ¿entiendes? Claro. Lo hacen a propósito también. Claro, porque así empezaron los 80. Los 80 eran cheesy as hell las películas. Pero tenían ese punch que tú decías como que, oh, shit, shit got serious, ¿sabes? Pero eso de sí, yo pienso que es más adrenalina que nada, me encanta eso, me encanta la adrenalina de muchas cosas. Me gustan las roller coasters, all that shit, también me gusta sentir la adrenalina. Yo pienso que es algo que es así en mí, pero la misma vez, en cuestión de ver una película, no hay nada mejor que tú comerte tu bosconcito, sentarte y ver una película es horror. Muchas veces, eso es mi predilección, es lo que me gusta elegir siempre. Ok, y esto tiene que ver con la misma pregunta. Like, ¿eso fue desde pequeño o ya cuando eras teenager que te, que te, que como que, que tú dijiste, ok, este género me encanta, lo voy a seguir viendo o fue desde pequeño? Sí, fue, fue, fue teenager, ¿no? De pequeño era un cagado, loco, le decían a mí hasta los fucking payasos por culpa de IT. Ah, sí. Hacía una película que me impactó y muchos de nosotros, ¿no? Somos dos. Yo la vi, yo la vi por error en casa de mi tío, como que me asomé y empecé a verla y la curiosidad me mató, ¿entiendes? Y tuve muchos problemas de Chamaquito, mi mamá, ¿sabes? Y todos nosotros como que nos asustamos con esa película. Pero sí, yo pienso que aficionado así que me empecé a intrigar por el horror. Empecé de Chamaquito, pero me intrigué mucho más de adulto. Ok. Entonces, me metí en esa cultura de los 80s, de los horror movies. Y también me gusta mucha música de esos tiempos también, ¿sabes? Es como que, para mí los 80s están brutales, loco. ¿Por qué tú crees que hoy día series que emiten los 80s son tan famosas? Incluyendo Stranger Things, ¿entiendes? Porque todo es llevando el pop culture de esa época. Que fue el 80s y 90s, sabemos que es una era gold en cuestión de pop culture, bro. Estamos hablando del gold era. Late 70s, 80s y los 90s. O sea, son eras que definieron lo que nosotros somos hoy día. Porque yo crecí en los 90s, ¿entiendes? ¿Correcto? Sí, es cierto. O sea, el serón... Hombre, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo dice el 80s y los 90s en cuestión de las películas de horror? Trajeron muchos individuos, muchos personajes. Y era una era también en que los horror films le dieron más importancia. En una era donde las películas de acción y muy poca la ciencia ficción eran las que eran revolucionarias. Hasta que comenzó Star Trek y Star Wars para esos tiempos. Exacto. Sí, porque lo que pasa es que el pop culture envuelve todo, ¿entiendes? La gente piensa en pop culture, empieza en geek, en cosas geek. Pero envuelve lo que es horror, lo que era bueno en esa era, lo que era trending en esa era, ¿entiendes? Que para mí es como te dije, es la mejor era. Correcto. Ok. Este, bueno. Vamos... Vamos a hablar... Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál para ti es la mejor película de horror que existe? Vamos a hacerlo con... O sea, una pregunta, pero con dos. ¿Cuál es la mejor para ti? La mejor para ti. ¿Y cuál tú consideras que es como que la mejor película de todos los tiempos de horror? Bueno, para mí esa película, tú sabes, esas preguntas para mí no van. Ok. Pero... O sea, en el sentido... O si tienes que escoger una que como que, ok, para mí esta es la mejor porque es la más que me... Me la vuelves a ver, siempre la te viene a la mente, o sea, sí. Sí, yo creo que las películas... Es que esto cuenta como un psicológico thriller, pero The Shining también es horror. So, The Shining para mí es de mis películas favoritas de todos los tiempos en general, no nada más de horror, ¿entiendes? Ok. The Shining es psicológicamente fuck you up, ¿entiendes? Es bien mind-blown las cosas que pasan, lo que él ve en el hotel, lo que él escribe, lo que pasa por la familia. Siento que esa película para mí me marcó. Siento que las películas de Jason también, ¿sabes? De chamaquito viendo Jason, ¿entiendes? Todos los recuerdos que tengo son de muchas de las películas de Jason, hasta las basuras, porque me acuerdo de Jason X, que el tipo vale espacio y todo, yo no sé si tú te acuerdas de esa. Sí, que él se ponía... de esto metálico. Exacto, exacto. Eso que para mí fue un chiste, ¿entiendes? Pero hicieron tantas que perdieron idea. Pero, loco, una de las películas super underrated para mí es la primera de... O sea, Texas Chainsaw y Jeepers Creepers, loco. A mí me encanta la primera de Jeepers Creepers, cuando la vi en el cine, estaba asombrado de la mierda de mí. Pero si yo hablo de que quizá es la mejor película de todos los tiempos de horror, que mucha gente te lo puede decir. Yo creo que El Exorcista es la winner siempre, ¿entiendes? El Exorcista, cuando te hablan de demonios, en cualquier película, ya tú lo coges más serio, ¿entiendes? No te están hablando de un monstruo, no te están hablando de uno de un CGI, ni de sangre, te están hablando de, pues, el demonio. Exacto. Cosas que todos sabemos que pasan en la vida real, ¿entiendes? Eso es como que... Un poco más serio. También tiene una de las escenas... Esto yo estaba hablando con Jonel, tiene una de las escenas más brutales ever, que es cuando... Regan le escupe y tira la cabeza y hace todo eso. Son escenas que todo el mundo del horror sabe que la tiene en la mente. Y es algo que tú no puedes olvidar, igual que Pennywise en It and the Reignite. ¿Entiendes? Debajo de la cama. Correcto. No, maldita. Esa parte... Bueno, es que esa película en general es como que es... Es fucked up, yeah. Es fucked up. Yo me recuerdo, cuando yo vi por primera vez El Exorcista, en La Voz... La Voz... La Voz Antíñosa. Like, nunca había visto una película así como esa. Y este... Yo me recuerdo porque había salido... salió la de Mary Rose. El Exorcista de Mary Rose. Así creo que se llama así, no sé. Pero ese día que salió esa, mi padre me le dice como que, bueno, si tú quieres ver esa, tenés que verla vieja. Y yo como que... Así me dijeron a mí con Texas Chainsaw cuando salió la del 2003. ¿Ah, en serio? Sí, la del 2003 a mí me encantó. Sí, esa me gusta. Esa me encanta, loco. Porque es que para mí Texas Chainsaw es scary, loco. Porque también es un caso real. Todo lo que dice caso real y lo emulan en una película, no sé, tiene como un poco más de peso para mí en mi corazón. No sé, yo lo veo así y entiende. Y Texas Chainsaw está creepy, loco. El tipo le arrancaba la piel de las caras y se la ponía a él para matar a los defensas. Creepy. Y la familia era loca completamente. Sí, también, ¿sabes? Cuando tú... Cuando a eso lo ponen que es caso... ¿Verdad? Hechos reales, ya tú te quedas como que... This is really happy, ¿no? La que está en esa mente de esas personas que llegan a ese punto. Exacto. Pero sí, me gustó tu selección de The Shining. Pero si tuviera que escoger una, loco. Que yo puedo ver mil veces. Y para mí es un masterpiece. Que, by the way, Stephen King es el que hizo ese libro y él no le gustó la película cuando salió. Ok. Él la criticó. Pero es un pop culture... O sea, es un cult classic, como dicen por ahí, entiendo. Esa película tiene muchas escenas, para mí, históricas, que son creepy y no tanto creepy, pero... It fucks with your head. Like, super. La del hallway con las gemelas. Claro, loco. La del ascensor de sangre. La del ascensor, la del baño, obviamente. Here's Johnny. Ay, ay, no. Loco, el laberinto de nieve, ¿sabes? Tiene demasiadas escenas que... Yo nunca voy a olvidar. Le he visto miles de veces a esa película. ¿La que es continuación también te gustó? Doctor... Mira, Doctor Sleep. Doctor Sleep la vi por intriga, loco. Entonces, no, no está tan mala. Yo pensé que iba a estar más mala. Me gustó que sale Ewan McGregor. Pero, no sé, yo pienso que no debieron hacerla y punto. O sea, no está mala. Pero yo creo que esos clásicos así no se tocan, ¿entiendes? Hay cosas que no se tocan. Tú no has visto que han hecho The Exorcist 2, ¿entiendes? Porque son clásicos, loco. Y The Shining... Sí, sí, me encantó que volvieran ahí al hotel y todo eso en la de ahora. Y como él es el nene, él es el nene, ¿entiendes? De la original. Pero... No sé. No sé qué decirte, en verdad. Yo soy full fan de los clásicos. Yo conozco a este que le gustó mucho Doctor Sleep. A mí me gustó. O sea, no te voy a decir nada. Una mierda, no. Me gustó. Pero... Sí tuvo escenas que... Que dije como que, avanza. ¿Qué va a pasar aquí? Como que... Como que se quedaban mucho dando vueltas en lo mismo, pero... Pero sí. Tiene mucho fanservice también la película, seguro. Ok. O sea, eso me recuerda cuando salió... ¿Cómo es que se llama esta película? Pacho, me encantó Ready Player One. No, no, no. Cuando... ¿Te acuerdas cuando salió The Shining en Ready Player One? Sí, sí, sí. No, pero Ready Player One. Quedó bruto. Yo todavía no entiendo cómo esa película fracasó. A gente... A gente que la odia, loco. A mí me encanta esa película. Ahí el cine y... Flipé. ¿Sabes cuando salió el Gundam, Godzilla y... ¿Sabes? El Chucky y... O sea, fue un pop culture... Un orgasmo. Y yo entiendo que a la gente no le gustó el drama fuera del... Del área del juego, pero... La primera como tal está bruta. Ya la compré en 4K. Y... Y... I... I... I love it. Te iba a decir... Que... Lo de Doctor Sleep me recuerda mucho. ¿Sabes? Que... Ya que tú... The Shining, Doctor Sleep. Correcto. Eh... Me recuerda mucho cuando salió por primera vez Split. Que al... Al final de la película... Están en la casa. Y yo me recuerdo porque yo había visto la primera. No me recuerdo el nombre. Que es la de Bruce Willis. ¿Verdad? Bruce Willis. Sí, Unbreakable. Unbreakable. Cuando salen de esa casa y yo... Yo... En la final yo como que coño... Este sitio como que yo había visto anteriormente en otra película. Y de momento... Cuando pasa eso... Y yo like... Oh... Pero ese... Ese es el Night Shyamalan, ¿me recuerda? Ese es el... Ese es el mismo que hizo... Eh... Science. Sí. Pero eso no era nadie... Eso nadie se lo esperaba. Porque eso nadie lo vio... Eso nadie lo vio... Lo vio venir en ningún lado. ¿En cuál tú dices? En la del... El final de Split cuando estaba en ese... No. No. Pero todo el mundo... Mucha gente sabía que era el mismo mundo. Lo que pasa es que... Como ellos lo mezclaron... Acuérdate... Yo vi Unbreakable, loco... Hace tiempo... Cuando salió en el cine con mi mamá y todo. Y me encantó... Samuel Jackson que era de cómics y todo eso... Pero... Unbreakable... Eh... Me encantó... Si en verdad no te voy a mentir... A mí me encantó que unieran todo eso... Pero Big Glass... Lo que Big Glass estaba pésima. Sí. Él no la he visto. Para ser todo esto. No la vea. O sea... Es... La película no está buena. Y punto. O sea... El que quiera... Pues soy fan de todo ese mundo. Soy fan. Y me encantó... Esa la de Split. Y... Y... Me encantó. Pero... Ellos... Ellos desaprovecharon muchas oportunidades en esa película para mí. Ok... Pero así... Necesito ver... Si tienes HBO Max la puedes ver. En HBO Max está. Sí. Ok. Sí. Así la veo. La que tengo que ver la de Doctor Sleep también. Porque The Shining... Ese también está... También está en HBO Max. The Shining me gusta. Me gusta tu... Exacto. Tu selección. Eh... Verdad? Obviamente no se puede hablar de las películas si no se habla de un director. ¿Quién tú crees que es el...? John Carpenter, bro. Ahí está. Más nada. The Thing. Halloween. The Fog. O sea, tiene muchos clásicos de los 80 y 70... Eh... Late 70s, ¿sabes? Eh... Loco, yo pienso que Halloween es... Halloween. O sea, ¿quién no conoce Halloween? Michael Myers. ¿Entiendes? Es como que... Él creó esta franquicia. Y sí, hubieron muchos... Muchos rumbos que tomó. Uh-huh. Pero es como Jason. Es como Freddy. Es como Chucky. ¿Entiendes? Yo entiendo que... Esos cuatro que te mencioné... Eso es, papi... Eso es el altar del horror. Del horror. ¿Entiendes? De los 80s. Y yo sé que... Creo que tú me habías puesto una de las preguntas... Que cuál era para ti el carácter más brutal. Y eso. Y yo para mí... Y para mí... Personal que me afectó así... Que lo pensaba cuando lo veía... Era Freddy Krue. O sea, yo pensaba... Este cabrón se mete en los sueños. O sea, yo sufría por eso. ¿Entiendes? Porque él no puede solo te arruinar en la vida real. Él puede arruinar en tus sueños. ¿Entiendes? Esas cosas a mí me encantaron. Lo que hace carácter a mí me fascina. Hay gente que es Jason. Hay gente que es Chucky. Y yo para mí yo soy Freddy, loco. A mí me encanta. Y es un burlón también. También. Sí, porque él te... ¿Sabes? Él le gusta jugar con la persona. Hasta que... Él dice como que... La verdad es que... Vamos allá. Loco, no. Y era bien gory. O sea, lo que es Jason y todas esas películas... A mí me encantaba. Porque... Ya sangre y cojones. O sea, las películas son... Van directos. Y siempre está el cheesy love scene de los chamaquitos en las películas y todo eso. Pero son películas que se te quedan grabadas. Para mí Freddy Krueger tiene tantas escenas. La tercera con los perros. La segunda. La primera. Nightmare on Elm Street. Con esa de Johnny Depp. Chamaquito, loco. O sea, de todas esas películas... Tú las miras hoy día. Y tú las aprecias más. Tú dices... En esos momentos tú la veías en el cine. La disfrutabas. Y decías quizás... Que nosotros no estábamos vivos para eso. Tú decías quizás como que... Ya, lo que es brutal. Teen movie para verla en el cine. Pero tú las ves ahora. Loco. Estaban bien hechas. Muchas de esas películas de los... Eris estaban bien hechas. Ese es el problema de hoy día con las películas de horror. Que hay muchas que están súper... Vamos a tirar esto al cine. Vamos a tirarlo al cine. Y que pues... Que haga como haga. ¿Entiendes? A ver si vamos a ver si la gente la acepta. Si no, pues seguimos tirando más de la misma. Claro. Yo siento que la pasión ha tomado un rumbo diferente. Yo siento... Yo... No sé. Yo tengo muchos problemas con el género hoy día. Pero a la misma vez también estoy feliz por otras cosas. Por otras películas y cosas que están saliendo en cuestión de series y eso. ¿Entiendes? Ok. Siento que después... Para mí John Carpentier... Me encanta Riley Scott. Aunque él es más... Su mente es horror. Pero es lo que le encanta del sci-fi. Por eso es que Alien es distinta. ¿Entiendes? Alien es... Ese momento de interacción entre... La primera vez que tú ves a Alien en la película. Está brutal, loco. Es un momento súper scary. Y entonces como que... Esa mentalidad de Riley Scott... Yo lo entiendo. Pero también entiendo lo que está haciendo ahora con... Raised by Wolf. Que es tremenda serie, loco. Lo empecé a ver y estoy enamorado. Que sale Ragnar. Entonces como que... Ah, será así que está haciendo por HBO, ¿verdad? Sí, loco. Demente. Demente, loco. Sangrienta. El primer capítulo nada más te va a quedar así el final. Como que... ¿Qué? Entonces es Riley Scott, ¿verdad? Eso es el que hizo todas las de Alien, Covenant, eso, todo eso. Y ese mundo a mí me encanta. Y eso mucha gente no lo pone como horror porque es más sci-fi. Pero es que la mentalidad de él es twisted. Pero él siempre le ama ese tipo de... Sí, la ponen como sci-fi porque es espacial, pero eso no tiene que ver. Exacto. No tiene que ver nada. Es que le gusta eso. Es que le gusta eso espacial. Pero sigue siendo horror. Y si tú lo pones a ver, o sea, la tensión dentro de una nave, tú lo pones y... Claro. Clautofóbico, papi. Carajo, yo estoy jugando Alien Isolation y yo estoy embajado. ¿Y cómo te sientes? Embajado. Uno de los mejores juegos de horror que nunca he jugado. Sí. Yo puedo decir que uno de los mejores que yo he jugado, porque yo no he jugado mucho, pero lo que fue... Este juego de Alien Isolation en verdad está en la madre. Y tú lo puedes sentir. Si tú lo estás sintiendo en un juego, tú lo sientes viendo la película. Porque de la primera vez... Y sentirlo... Escucharlo caminando para donde diga, cabrón, cuando sabes que le vas a morir. No, es que eso está brutal. Y es como tú mencionaste, like, John Carpenter. Con Howard. The Thing es un clásico, cabrón. Un core clásico también. Si no lo has visto, pérdalo. Yo creo que esa sí la he visto. A mí ya antes veía muchas películas de horror. Por ahora, porque eran clásicos. Ya para nuestros tiempos, ya esos eran personajes inmortales. Claro, claro. Cuando digo personajes inmortales. Íconos, íconos del horror. Exacto. Son personajes íconos. Todo el mundo en Halloween se disfraza como Freddy. Todo el mundo se disfraza como Jason. Ghostface. Mike Myers. También. Chucky. Predator. Los Sinomor. Claro. Era, 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 esos tiempos. Y yo creo que la dedicación a, 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 a esas películas en esos tiempos eran, yo creo que es más el storytelling. Era más, era más amor, era más amor y loco, y rompía el box office. Hoy en día una película de horror no rompe el box office. Las películas de horror no hacen tanto dinero. Pero, ni nunca han sido bien praised durante el, o sea, el turno, ¿cuántas son las películas de horror que tú ves que tienen 90, 99 de rating en Rotten Tomatoes o en cualquier de estos sitios que hacen reviews? Casi no existen. Aunque tú pienses y veas la película y digas, esta película está cabrona. ¿Entiendes? Pero no, muchas se merecen, no se, no se llevan el rating porque simplemente una película de horror o de misterio no va con todo el mundo. Todo el mundo siempre va a pensar distinto. Sí, correcto. Y es lo que como tú dices, también los críticos, por más buena que sea la película. Que ellos dicen ahí horror, ¿entiendes? Y es otro horror movie. Exacto. Y matan a las personas y las personas no les llaman la atención. Yo creo que si hay algo que está sustituyendo el horror film, es los psicológicos, los thrillers. Sí, eso es lo que a mí me encanta. Los thrillers son los que están ahora sustituyendo y si tú los ves tú sientes que es una película de horror. Lo único que es que tienes otros elementos. Sí, definitivo. ¿Qué más tienes por ahí? Pues mira, ya que mencionaste como quieras, brincaste el horror character. ¿Pero cuál es el tuyo? El mío. Ya, entre más. La gente dice, no, que son de los icónicos, pero es que papi, es que los icónicos son los que definieron todo esto, ¿entiendes? Si yo tengo que coger un personaje, puedo decir que me gusta mucho, ¿verdad? Por lo que me afectó, siempre va a estar en mi mente hasta que yo muera, es Pennywise. Porque Pennywise a mí me, o sea, yo nunca tuve miedo a los payasos hasta que yo vi Pennywise. Y cada vez que yo me bañaba, yo sentía que él sí iba a salir por ahí y me iba a llevar por el carajo. Pero puedo poner Pennywise, puedo poner Freddy Krueger, y me gusta más por este personaje, por las películas, que es el de Geekers Creepers. Claro. Se ve y todo el ámbito. Súper creepy, súper creepy. Es súper creativo, luego, cuando salió esa película, la tensión era real. Y a mí me encantó la segunda también, en el School Bus. Pero la primera en sí, que ellos van por primera vez a casa, y él está así como un espantapájaro, loco, buscando a la señora, ella, ¿te acuerdas? Sí. Esa parte para mí fue súper creepy, ellos corriendo, y escuchar el carro ahí que nos arranca. Eso pasa en todas las películas. Sí. Es horror. Pero para mí Geekers Creepers, loco, es un fucking corte, yo la tengo, loco. Yo amo esa película. Y hay gente que no le gusta, pero mucha gente le gusta, mucha gente piensa que es un buen... Sí, pero es más a la gente que a todo el mundo le gusta. Es que diga que... Mira, yo no soy, yo te puedo, yo no te voy a mentir, yo no soy de ver películas de horror. Obviamente, por lo que mencionamos, hoy en día tú ves una película de horror y es con el diablo. Tú piensa que es más de lo mismo, a menos que tú veas elementos nuevos. Pero tú ves estas películas de horror viejas, y, mano, es inevitable no verlas. Tú ves una película de Jason, la ves. Freddy, la... Claro. Chucky. Nada más por ver las muertes y ver cómo él mata a las personas, cabrón. No, está emocionado. Mira a Chucky, luego, ¿quién iba a pensar que Chucky... Todavía está vivo, cabrón. Sí, o sea, la han hecho varios ribos porque están tratando de... Claro. Y si la siguen haciendo es porque la gente la sigue viendo y luego... Sí, la gente la acepta. Tú ponen el nombre de Chucky y tirarlo ahí y la gente como quiera va a ver un grupo de personas que va a ir a verla, aunque no acepten que sea otro carácter. Obligado. Este, entiende. Ok, mira, yo quiero hablar de este tema porque este es algo... Este es un tema que ya tú ya... A ver, los hemos hablado anteriormente, pero con otras películas. Pero en este tipo de género es algo que para mí siento que matan a las películas. Y es que... Tú piensas que los trailers de las películas de horror matan a la película porque muestran muchas cosas. Claro, definitivo. Yo no solamente... Yo, como tú dices, lo hemos hablado antes. Es un problema de la industria en general. O sea, ahora mismo les mandé algo de los otros días que no tiene que ver con horror, que es lo de Spider-Man. O sea, tú me estás diciendo que ya casi están hablando con Tobey Maguire y este para que salgan en Spider-Man. Déjame eso sorpresa. Déjamelo de Batman con Flash, sorpresa. Déjame lo de Spider-Man en Civil War, sorpresa. O sea, ese efecto de que tú vivirlo en el cine es esa emoción. Sí, lo hay. Pero no lo hay como antes, loco. Yo he optado muchas veces, como hice con muchas películas, de no ver el trailer por esta misma situación. Y específicamente creo que sí. Creo que en horror, loco, se pasa. O sea, en horror te enseñan escenas básicamente completas de una película. Yo he ido al cine. He ido al cine aquí. Y tú sabes que aquí hacen muchos previews. Que hacen como... Tú vas a ver el cine y tú esperas un trailer, pero lo que te pones son cinco minutos de una parte de la película. Yo odio eso. O sea, tú me estás poniendo en un spot donde yo no quiero estar, pero me lo estás poniendo en una pantalla grande y tengo que verlo obligado. ¿Entiendes? ¿Qué voy a hacer? Te pármelo. Ojo. Es como que muchas cosas, loco. Entonces te tiran... No nada más eso, Leggy. Te tiran, cabrón, 15 trailers de la película. ¿Entiendes? No es que te hacen que te joden la película y te quitan el momento sorpresa. Es que te sacan 15 trailers con cosas distintas, todos los trailers. Y después están los movie TV, clips, que es para televisión, y lo siguen poniendo. Y después está la prensa que hace leaks de cosas, cabrón. Esto va a pasar en esta película. Como que la industria completa en ese sentido, para mí me tiene bien cojones. Bien molesto, loco. En general, ¿sabes? No nada más. Me brincaste lo que iba a decir, porque eso era exactamente... La prensa, bueno, como tal, hoy en día, lamentablemente, mostrando todo lo que pasa en una película, hace que la película venda. Lamentablemente. Claro. Lamentablemente es real, sí. Por eso es la razón que ellos lo hacen. No es por más nada. Pero a la misma vez, como que hay películas que tú no necesitas venderme. Hay películas que yo puedo experimentar en el cine como siempre ha sido toda la vida. ¿Entiendes? Correcto. Pero como le importa el dinero y el dinero y el dinero, tú estás compañías grandes, loco. Te tiran un trailer y te dicen todo en el trailer. Y si no te lo dicen en el trailer, te lo dicen las redes. Si no te lo dicen en las redes, te lo dicen en las mirias, te lo dicen en las noticias. Y es como que yo no me puedo escapar de eso, loco. ¿Entiendes? Literal. Con yo nada más picharle el trailer. Con yo picharle el trailer, que si no lo quiere ver para no spoilearme, no estoy a salvo. Literal. Porque lo voy a ver en algún lado. En las redes. Sí, lo que literalmente todo el mundo lo postea. Y si hay gente que no lo quiere postar, siempre está el que lo hace a propósito. Que le spoilean las cosas. Porque déjame ser divertido. Yo voy a spoilearle la película a la gente. Me pasó con Star Wars. Episodio 7. El mismo día que... Papi, y eso lo spoilean desde Day One. Sí. Y yo pude evitar los spoilers de Episodio 7. Y el día que fui a ver Episodio 7, salió este único... Me la disfruté. Sale este único cabrón. Han Solo muere en la película con la imagen. Y aquí así. ¿Tú entrando al cine? No, yo entré a Facebook como tal. Yo no había entrado a Facebook. Entré... Error. Error. Para Star Wars yo no como cuento. Yo para Star Wars quité en Twitter letras y palabras para no escuchar. Y lo mismo hice con Last of Us 2. Yo no quería saber los spoilers. Yo vine y puse en Twitter. Tú puedes ir a tus settings y esconder todo lo que tenga que ver. Tú pones las palabras que tú quieras. Si tú quieres... Al que algo dice Last of Us, Joe, Ellie, tú puedes bloquear y que no te salga nada de eso. Ah. Yo lo hice con Last of Us, Tenet. Y lo hice con... Star Wars. Star Wars es el primero que lo hice. Pero fíjate que en Star Wars, mira, todo el día... Ahí. Estuve en Facebook por la mañana, todo. Nadie ponía nada. Gracias a Dios a mí nadie me spoileó lo de eso. Y salió ese único... Cabrón, pero hay que decirlo así. Pa aquí. Así pone la parte. Así yo cogí... Y le puse que comentar como que... Cabrón, ¿qué tú ganas con esta mierda? Ya le puso la parte y todo. O sea, él puso las imágenes como tal. Qué cerdo. Y yo me quedé como que, like... Yo como que... Yo no soy última... Yo no soy ultra mega fan de Han Solo. Y me encabroné por esa parte. Claro. Pero, pues... Pero sí, siento... Verdad, yo siento que... Deberían de no hacer tantos trailers para las películas. Pienso que con dos trailers... Tú puedes vender... Un diesel y un trailer. ¿Ya? Claro. Y más cuando son cosas grandes, loco. Si tú me vas a vender algo de... De Pennywise. Vamos a suponer que hiciste... Sacar un 15 trailer. Claro, está la primera competencia en el trailer. Claro, la gente la va a ir a ver como quiera. Si ya vieron la primera y fue buena. O sea, tú vas a estación. Like, ¿por qué tú tienes que irte full detail en un trailer? No tienes que hacerlo. ¿Entiendes? Y como te dije, es un problema de la industria, loco. No es un problema nada más de horror. Pero en horror es más válido. Pues en horror tú me estás dando un spoiler de algo que te puede asustar en la película. Que eso es lo que tú vas al cine. Te ponen los jumpscares, te ponen las partes de miedo cuando la persona... Cuando el esto sale ahí de momento. Y es como que... ¿Por qué tú matas la película de esta manera? Llega el trailer, ya yo sé. Mira, mira, el trailer, boom. Hagin y salió jumpscare. Que cuando veas la película ya tú vas a estar pendiente esperando esa parte. Por eso es que todavía hay películas, loco, que por lo menos están salvando y están ayudando a la industria a no hacer eso. Porque uno de los trailers que a mí me encantó, que no enseñaron nada, fue A Quiet Place cuando salió. Ok. Solamente te enseñaron unos tipos que estaban caminando y no podían hablar porque los podían atacar los monstruos. ¿Te acuerdas de A Quiet Place, verdad? ¿La viste? Sí, así es. Lo coge. Y es como que a mí me encantó esa película. Y esa película es Underrated, loco. Y van a ser la segunda, tengo que salga. La atrasaron por todo esto del COVID. Sí, pero es una de esas películas que no te enseñan nada en el trailer. Te enseñan una sola escena, no tiraron muchos trailers y la película funcionó. Igual que otras películas que lo que hacen es que te mezclan escenas, pero esa escena cuando la ves en el cine no sale. A mí, si tú amas hacer eso, I'm proud. Porque aunque tú juegues con mis sentimientos a la misma vez, yo prefiero ver algo nuevo que no ver lo que ya había en un trailer, ¿entiendes? Yo me recuerdo cuando vi Get Out. Cuando vi Get Out, pensé que era una película de Offred. Es más un trailer, pero cae. Pero ese es uno de los que está manteniendo la industria viva. Es el que te iba a decir, pero es Pelé. Él es Pili. O sea, él es uno de los duros, loco. O sea, él es uno de los que... Porque Oz está cabronsísima, loco. Oz a mí me impactó. Porque yo vi Get Out y me encantó. Y vi Oz esperando quizás menos que Get Out. Pero a la misma vez me gustó más. Como que... Get Out es más... Get Out es más deep en el sentido de la historia y todo eso, lo que está pasando. Y claro, que él se entera, tú. Pero en Oz, loco. Que lo de los clones y todo eso, eso para mí me encantó, loco. Me encantó. Esa por lo menos todavía no la he podido... A mí me va a la mía por el spoiler. No, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer lo de aquí, ahí ya se me olvida. Pensé que la habías visto. No, pero está ahí, está ahí. Esa también está en HBO Max. Ah, pues voy a volver a activar el HBO Max. Yo creo que se activó. Cacho, papi. Eso de HBO Max está bien duro. Tiene South Park. Tiene un montón de cosas ahora mismo que están durísimas. Y tiraron una lista de películas de horror. Ah, pusieron entonces más cosas porque yo lo tenía cuando comenzó. Y poco a poco... Yo lo tengo desde... Yo lo que tengo desde comenzó. Pero no es HBO Go. Acuérdate, HBO Max. No, yo tengo el Max. Porque HBO Max salió los otros días. Sí, que tiene anime, tiene... Pero tiene dos series ahora mismo que están en la madre. Que es Country y algo. Y tienen Raised by Wolf que te va a encantar si la ves. No, tengo que ir. No, me sale Travis... A mí no me viene. Travis Scott. Travis Scott, cabrón. Este... Creo que se llama este cabrón. Claro, se me fue el nombre. Ragnar. Ragnar. Yo sé que siempre va a ser Ragnar, pero... Yo creo que el nombre de él es... Es Travis, pero se me olvidan. Hace tremendo papel en esto, ¿viste, también? Es como... Como el rebelde de la ganga que quiere ser... Como que hay un rey. Y él como que no le hace caso, ¿entiendes? Pero él tiene sus razones. Se llama Travis, pero se llama Travis... Femel. Barker. Travis, Femel. Travis Barker. Pero sí, el tipo actúa súper bien. Lo tengo que ver entonces. Voy a activar el HBO Max y me dijeron que están todas las películas de Alien también. Y las de Harry Potter también. Todo eso está. ¿Las pusieron ya? Yo pensé que le iban a ver. Todas las de Harry Potter. Sí, pero... Pusieron más cosas entonces. De hecho, a mí me encanta, loco. Yo ahora mismo tengo Netflix, tengo Hulu, tengo todo. Lo único que estoy viendo es Prime. Estoy viendo The Voice, que está tremenda también. La estoy viendo. No es horror, pero tiene muchas cosas gory. Entonces, horror y gory van de la mano, ¿sabes? Las cosas con mucha sangre a mí me encantan, ¿sabes? Si yo veo una película, loco. Una de las cosas que te iba a decir de esto es horror. Si yo veo una película de horror, tiene que ser R, loco. A mí las películas PG-13... Cuando yo veo una película de horror, que quizás me interesa... Y veo que está bien el trailer. Y veo que al final dice PG-13. Yo sé que va a tener sus límites. ¿Entiendes? Y hay películas Masterpiece que no son R, pero... Siempre tienen sus límites. Sí. Para mí R, tú puedes ser sangriento, meter sexo, meter... Cortando manos. Exacto, cortando cabezas. O sea, es diferente. Tú sabes que nos hagan algo R para no querer mostrar la sangre. Es como que... Oye, he visto películas locos que apuñalan a alguien y no enseñan ni la sangre. Es como que... ¿Qué es eso? O sea, ¿qué tú estás haciendo? El carete. No puedo, no puedo. Y para mí las películas de horror... Otra de las películas modernas, loco, durísimas. Tengo que dejárselas. Bien cabrón, me encanta. Es Babadook. Que yo te lo he dicho. Esto te lo dije a ti. Que si no la has visto, te la recomiendo full logo porque es bien mindfuck también. Y está bien creepy. Sí, nada más de ver el canto que te envié. Es bien creepy. Que no le he dicho, pues, este video tiene un intro con las películas favoritas de este caballero. Bueno, no están todas, pero tienen dos o tres. Cantitos, cantitos. Tienes cantitos. Que me reí con cojones. Pues, te lo tengo que ponerlo ya que estamos hablando. Con la película de Texas Chainsaw. Chainsaw. A viejo. A vieja. La gracia. Como antes de los 70, ¿verdad? Sí, 74. Yo vi eso. Y yo veía al tipo con la sierra. Y fue la muchacha. Ahí corriendo. Una actuación cabrona. Luego que un tipo está con un trozo. Y ve a la muchacha sangriendo. Sí. Y va el tipo con la sierra. Y en vez de pasarle por encima. Se para. Está bien. Y después se venden por la... En el trozo. Y el tipo tratando de pasar por la sierra. Y ellos, en vez de acelerar. Se van por la otra puerta y se salen. Y yo, ¿qué es esto? Sí. Sí. Pero parece que esas películas tienen esa magia, ¿entiendes? Ese chisiness. Todas esas películas de esos tiempos son así. Si tú ves a Nightmare on Elm Street, la primera. Cuando están todos ellos en la casa. Los chamaquitos. Ya tú sabes. En el bellaqueo. Es bien cheesy todo. Es bien clásico. Pero en Jason. A mí en Freddy. Pega. Porque Freddy era como que medio pervertido. ¿Me entiendes? Claro. Es un fucking burlón. Es que es como que cuando está Johnny de ver la cama. Que él le está jugando a Day. Y de momento se salió toda la sangre. Epic shit. ¿Qué más? Di qué más. Vamos a ver. Tengo aquí... ¿Qué más tienes ahí? Tengo dos. Creo que me quedan dos preguntas. Vamos a ir después hablando. Damn. Esta pregunta está fuerte. Esta pregunta está fuerte. ¿Qué? El género de horror. Está muriendo. Si no me es sincero. Es que esa pregunta ya la he escuchado todos los años. 2018. 2017. 2016. 2019. Yo pienso que hay fatiga. Yo pienso que hay fatiga en el género. En el sentido de que hace muchas películas de horror. Mucha basura sale a Hollywood. Pero también pienso que hay películas que están holding it. Una de las mejores películas que yo he visto. De así horror, horror y creepy. Han sido Hereditary y Midsommar. Es el mismo director. Ese director me encanta, loco. Y ambas películas me volaron la cabeza porque son creepy, creepy. Que tú dices, ¿cómo una persona piensa en esto? ¿Me entiendes? Son de esas películas que tú la ves y tú dices, ¿cómo una persona piensa en esto? Esto es fucked up. Pero Midsommar es una película que tú ves y tú no ves nadie hablando de ella. No es trailer. Y es como que son de esas películas. Porque no son películas famosas. Son películas que ganan premios en festivales. Películas que van más allá. O sea, es una película que va más allá. Es una película que tú dices muchas veces, what the fuck is this? Pero a la misma vez, a la misma vez entiendes, loco, que tiene un mensaje. Todas esas películas tienen un mensaje. Especialmente Hereditary. Hereditary está más cabrón. No me dije, Midsommar. Hereditary a mí me voló la cabeza, loco. Y me encantó. Me encantó la actuación. La actuación está demente. Que me acuerdo que hubo un movimiento en Twitter para que la señora que salía ahí, que era la mamá de ellos, ella se tira una escena. Cuando están comiendo en una escena que están comiendo así normal la mesa. El hijo, el esposo y ella. Papi, que tú ves la desesperación en los ojos, en la cara de ella. La frustración que parece vida real como ella está actuando. Todo el mundo hizo un movimiento para que ella ganara un Oscar. Porque esa es otra cosa. A las películas de horror nunca se ganan nada. No le dan el mérito, quizás. No le dan crédito. Y hay películas bien hechas como esa. O sea, las películas de Pelé que están bien hechas. Las películas de estas que se estoy diciendo Hereditary y Midsommar están bien hechas. De verdad son películas leggy que si tú ves vas a disfrutar. Por lo menos esas dos de hereditary y de estas las vas a disfrutar porque están buenísimas. Y son largas. Son largas pero son buenas. Esta la tuve que buscar porque en verdad pues esto es una mezcla de muchos géneros. Pero termina como un horror por el lado psicológico. Muchas cosas que la gente tampoco no entiende de los horrores. Es que tú buscas el género de horror y tiene más de 20 definiciones. Claro, claro. Yo me di la tarea y yo puse género de horror. Te sale un motor de película que tú dices, esto no es horror. No, te salen más de 27 definiciones del género. O sea, ahí tú tienes que buscar bien porque están las de comedia. Slasher. Las de Slasher. Están las que es más de jumpscare. Está el lado psicológico. Diabólica. Las que son de demonios. Ahí entra como alien que es ficción con horror, tensión. Ficción. Ficción y horror. Y esta película la tuve que buscar porque fue de las últimas que vi. Que fue The Lighthouse. The Lighthouse, sí. The Lighthouse es un psicológico horror. Y está en la puta madre. No sé si la has visto. La vi cuando salió, loco. La vi en Prime. Ah, ok. Sí, porque la pusieron en Prime. Sí, ese día. El día que la pusieron la vi. Estaba esperándola. Cuando vi los trailers, una de esas buenas películas. Los trailers no te ponen nada. Son dos actorazos. A la misma vez, como que, pues, yo no soy fan de Robert Pattinson. No te voy a mentir. Pero yo acepto que es un buen actor. O sea, pero, en cuestión de esta película, como que la estaba esperando. O sea, me gusta The Foe. Y la película está funny también. Tiene partes que yo me reí, loco. Sí, es que es verdad. La interacción, la interacción entre ellos y la película en blanco y negro. Como que, eso a mí me gustó mucho. Loco, sí, es un mood. Tuve esa película, es un mood. Yo la vi, me acuerdo con la lucecita apagada, mi bolconcillo. Y es como tú dices, al final se vuelve un fucked up shit, bro. No, sabes, cuando yo vi... Yo no quiero tirar el spoiler aquí, pero se acaba cabrona. No, tranquilo. Este, tú sabes que este tipo de película a mí me tripea, porque en verdad, es una película que nadie esperaba. Y estoy buscando el nombre de la compañía que la hace, porque esta compañía... Loco, ve a hereditar y... Si tienes braille de verla hoy, un día que estés libre, vela. Ya encontré la compañía. No veas trailer, lo viste. No, no, no. Ya encontré la compañía. Ajá. Que es... 824. 824. Y 824 ha tirado varias películas... Bueno, mira, una de las que yo critico, Leigh, es Bloom... Lo que es la casa de Bloom House. Tira demasiada mierda, loco. Ok. Tira demasiada basura. Entonces quieren meterla en el término de horror y yo lo odio. Lo hicieron con The Purge. Lo hicieron con un cojón de estas películas que siguen sacando y que no hacen sentido, loco. The Purge es la que puede matar a la gente y todo eso. Sí, que la primera, pues, tuvo cool. La segunda ya era el tipo en la calle matándose. La tercera, qué sé yo qué. Entonces después, Election Day. Como que son películas que... Esa la vimos nosotros. Tú sabes que... La de Election Day. Pero eso, lo que hacen es milking the shit. La única que vi. Es como una basura. Basura está con la trieñita. La trieñita que hace... Que nosotros nos empezamos a reír. Sí, sí, sí. Que la estaban con el tutu y todo eso. En verdad, esa película está bien. Tú sabes que... Este... Verdad, déjame checar si tengo alguna otra pregunta. Porque ahora quiero hablarle de ciertas películas. Verdad, que son de las que yo me recuerdo. Porque es que le exprimieron tanto el hudo que lo mataron. Y es como que para ti, antes de terminar las preguntas. Para ti, ¿cuál ha sido el mejor momento? Pero déjame contestarte aquella. Dale. No pienso que el género está muerto. Porque hay gente que lo está tratando de mantener vivo. Ya sé. No es que... No es que... Si hay saturación. Si hay fatiga en la industria con el horror. Pero también pienso que... Que hay gente que está tratando de mantener esa bombilla prendida. ¿Entiendes? Hay un par de películas por ahí que tú dices, papi, lo que es The Conjuring... Eso es serio. ¿Entiendes? In Serious son buenas películas. A Quiet Place es buena película. Hereditary, Get Out... Toda esa gente que estaban... Todos esos directores que están tratando de mantener eso vivo... Yo le doy super props, loco. Porque son películas diferentes y no están yéndose con lo mismo. Que muchas películas trataban de imitar lo que hacían en los 80. Y eso no funciona. No funciona el día. ¿Entiendes? No funciona el día. O sea, hay cosas que no funcionan y punto. Es como en todo, en los videojuegos, en las películas, en los programas. Hay cosas que tú tratar de imitar no funcionan. Hay cosas que le dan nostalgia a la persona. Y a la persona porque piensa en nostalgia dice... Ah, esto está cabrón. En realidad no está cabrón. No es creativo. Lo que estás pensando es nostalgia que ya lo habías visto antes. Lo mismo de antes, volverlo a poner. Exacto. Yo puedo decir que... ¿Verdad? Que en los últimos 3 a 4 años... Han salido muy buenas películas de horror... Comparado como que desde el 2010 al 2015. Porque trataron de imitar tanto, como tú dijiste... Trataron de imitar tanto a otras películas... Que se podía notar que el género sí estaba muriendo... Y no salían tantas películas. Pero comenzaron a salir estas otras películas... Como que del 2015 para acá... Que han sido palotes. O sea... Y las consideran películas. Porque una cosa es tú decir... Ah, una película de horror, hermano. Hay películas que de verdad tú dices... Esto es tremenda película. Es una película que es un thriller... Puede ser psychological thriller... Porque hereditaria, la que te estoy diciendo... Es un horror... Un horror... Pero es... Psychological. Bien psychological. Igual Midsommar. Ambas. Son el mismo director. Que si eres tú, yo lo adoro. Y estoy esperando que haga su próxima película... Y ya lo que escuché de él... Es fucked up. Él dice que su próxima película... Va a ser de 4 horas... Y va a ser de comedia con horror. ¿Qué? Estoy emocionado, bro. ¿Quién es el director de Midsommar? ¿Ah? ¿Quién es el director de Midsommar? Te voy a decir el nombre de él. Búscalo ahí. El nombre es raro. Espérate. Pau... No, este es el signo de ahora fue. Ari Aster. Ari Aster, sí. Ok. Loco. Te lo digo. Una bestia. Una bestia. Tú sabes que... Hay que dar la mano, en verdad. En los últimos años han salido... Películas que son clásicas. En el sentido, como tú dices... O sea, cinematográficamente... Están... Otro año. Son películas que están bien hechas. Son películas que... Y series. Loco, tenemos... Estamos viviendo una era bien buena de series de horror. No he visto series de horror, hermano. Loco, si hablamos de American History... Tiene buenos seasons. Tiene seasons bien basura. Pero tiene muchos seasons que son creepy. Que son buenos. Es bien hecho, ¿entiendes? Hay series en sci-fi de horror, de sangre, como... De Descent. Como la película de Descent, bien parecida. Que son tan bien que están cogiendo los... Están cogiendo los directores buenos. Estamos viendo series donde están los directores... De películas grandes funcionando. Como Guillermo del Toro, que es uno de mis favoritos ever. ¿Entiendes? Tú sabes que se ha visto mucho. Muchos directores grandes metiéndose en serie. Sí, loco. Mira The Strain. ¿Tú te acuerdas de The Strain and Fox? Y eso era... Eso era un par de directores buenos, loco. Hasta Steven Spielberg metió la mano ahí. No sabía. ¿Ese era ahí? Ok. Vamos para la... Para la última pregunta, y después si queremos... Seguimos hablando de estas otras franquicias. Dímelo. ¿Cuál es para ti el mejor momento de una película de horror? Uso, suda. Son demasiado locos. Son demasiado perro. Por eso puse para ti. La que para ti es la mejor. Que fue la que te... Que tú dices, ya lo papi. Esta es la que es. Yo creo que... Como fan del sci-fi. Mi segundo género favorito. Yo siento que... Esa interacción primera de Alien. Cuando tú lo ves. Porque Alien... Tú lo ves ahora. Tú dices, ah, es un cinnamor. Pero Alien... A mí me friqueaba, loco. Yo me acuerdo haber leído la atracción de Alien acá en Disney. Y yo... Me salía el corazón. ¿Entiendes? Porque te ponen ahí... Que yo no sé si tú llegaste a montar alguna vez en la de Stitch. ¿Te acuerdas de Stitch? Que te apagaban y daba vuelta y olía. Eso era Alien. Eso lo cambiaron Stitch después. Ahí estaba Alien. Búscate en YouTube después. Búscate el raid de Alien. Yo fui chiquitito y mi tía salió llorando y todo. Porque lo de aquí la apretó. Entonces la atención... Esa tensión de Alien es como tú dices también. Tú estás en un chip. Tú estás encerrado. Tú no tienes a dónde ir. ¿Entiendes? Y esa claustrofobia... Esa claustrofobia a mí me encantó, loco. ¿Por qué? Y pienso que es una de las mejores películas. La primera, loco, es... Esa es de las mejores películas que he visto en mi vida. La primera de Alien. Pero sí, pienso que hay momentos... En todas las películas hay momentos así. Especialmente en los 80s que tú dices hoy día... Ya, este es uno de los mejores momentos ever. ¿Entiendes? En una película de horror. Porque, cabrón, no te voy a negar. El Exorcista tiene las... De las escenas más ridículas y scary ever. ¿Entiendes? Que hoy día la gente las trata de emular también. Como Exorcista. Que tratan de emular muchas escenas de ahí. Con... ¿Cuántas películas no hemos visto Exorcismo? Leí. Un montón. Ninguna ha impactado como el Exorcista. Yo creo que la última... Y han tratado. Yo creo que Emily Rose fue como que de la última, así que... Me acuerdo de eso, del Exorcismo de Emily Rose. Pero tampoco... No es mala. No. No es mala. No, tampoco no es tan mala. Yo no me recuerdo mucho. Pero me recuerdo la parte que ya están como que en el... En el warehouse. Es que ella está sentada o algo así. No me recuerdo. Pero sé que... Termina en la iglesia. Exacto. Es que hay momentos. Pero lo que pasa es que lo que te digo es que en el género de horror... Tú sabes, como te dije, están los géneros del Exorcismo, del demonio... Slasher. Que Slasher sería obviamente Jason. Jason Freddy. Entonces Scream. Este... The Ghostface. Que, loco, son películas que son buenas. Y lo bueno de los horrores es como eso mismo que estamos hablando. En el horror hay 15 ramas. Que tú puedes ver de horror. ¿Entiendes? Tú puedes ver una película como de Jason. Que es Slasher. Matando campers. Como puedes ver una película de horror como Midsommar. Que tú dices... Wow. Porque es un psychological thriller que te lleva y te vuela los sesos. So... Yo pienso que el horror... Para mí en mí... En mí no va a morir. Nunca. ¿Entiendes? Porque yo siempre busco ver el horror. So... En ese sentido... Pero si estamos hablando de mejor escena... Yo tengo que... Tendría que dársela en verdad... Para mí personal... A... Hey Georgie. A Alien. Y... Y a esa de Exorcista en verdad. Porque eso de Hey Georgie llamándote por la cantarilla... Todo el mundo tiene eso en su cabeza de toda la vida. Ok. Tienes la de It. Tienes Aliens. Y tienes la de Exorcista. Sí. Dude. Pensé que por un momento ibas a poner la de... Here's Johnny. Pero como que no... Es que esa película es un trance completo. Esa película para mí... Como te dije... A mí no me asustó. Para mí tiene escenas creepy. Que creepy no es lo mismo que yo me cago. ¿Entiendes? Aunque para mí es bien difícil que yo me asuste. Lo que yo voy a Horror Night y camino. Camino a las casas como... Como si nada. Pero me encanta. Me encanta. Yo voy para verlo y disfrutarme ese momento por la adrenalina. Pero... Pero sí... The Shining es overall. Como te dije desde el principio. Esa es de mis películas favoritas ever. So para mí The Shining yo la tengo un pedestal. Pero si hablamos de horror, horror, horror. Esas películas. ¿Verdad? Y las de Michael Myers también. Fue de los primeros. Michael Myers fue de los primeros que tú te pones en súper tenso. Porque él no corre. So es como que... Ni Jason. Tú corre todo lo que... Sí, pero... Pero estamos hablando de esos dos íconos. O sea... Esos dos íconos. Tú corre todo lo que tú quieras que yo voy a aparecer. Y Jason era peor porque no moría. O sea... Él salgaba, pero no moría. Salgaba, pero salía en la segunda. Sí. Oye, y... ¿Sabes? Lo que te presento... O sea, yo te puse esta pregunta porque mucha gente piensa que... Que este es algo que va a morir. Y yo pienso que nunca va a morir. Porque nunca va a morir el horror film. Porque existe Halloween. Existe el mes de octubre. Todo el mundo... Hay millones de personas que... Que es como para la gente la Navidad. Yo pienso que la comedia está muriendo. La comedia sí. Es fucking dead. Sí. La comedia que hay días es de niños. Es ridícula y charra. Es que tampoco puedes poner tanta comedia pesada porque la gente se ofende. Hoy día. Es la mierda hoy día. Los temas son... Nosotros que venimos... Nosotros que venimos de una era de American Pie. Estamos hablando de Judo Trip. Esas películas que eran alcohol. O sea, no entiendo esta era de comedia. Está bien mala, loco. Desde Hangover yo no veo algo bueno así. Que me ría a carcajada. Y Hangover a mí me encantó cuando salió. Fue un clásico. Sí, las primeras... Yo creo las tres son buenas. Las tres son sólidas. Las tres son sólidas. Pero sí. O sea, yo no... Yo pienso que el género de horror nunca va a morir. Este... Siguen saliendo. Menos cuando exista un Halloween todos los años, ¿no? Existe un Halloween todos los años y la gente va a querer pedir películas de horror. Sí. Oye, que estamos hablando desde que salieron las primeras películas de Jason y Freddy. ¿Hace cuánto va eso? Casi 40 años. Exacto. Y todavía la gente las busca, las ve, les gusta. O sea, no va a morir. No va a morir. No va a morir. Yo espero que no muera nunca, en verdad, porque... A mí me encantan las películas de horror y siento pasión por ese género. Y siempre lo sentiré. Porque son de las películas que busco, ¿sabes? Hasta con las amigas o quien sea, ¿sabes? ¿Qué tú quieres ver? ¿Una película de horror? Ya cuando tú tienes pareja, pues obviamente es distinto. A ti te toca ver las películas de drama. Las que decida ella. No, aquí se va 50-50 siempre. Oye. Por lo menos. Si tú haces que tu novio te acompañe al cine, a ver Dragon Ball Z. Eso es valioso. Es como que... Yo aquí... Ya no, papi. ¿Sabes? Por lo de Broly. Y yo aquí... Pum. Ella no te entendió un carajo. Y ahí es que... No, papi. Pero... Pero es válido, ¿por qué? Pero es como tú dices. Una buena compañía, tú. Una película de horror. Claro. Y los dos, sé que... La experiencia es única. Y ahora más. ¿Cuál es eso? Tú te imaginas una buena película de horror. Es un cine 4DX que es botando humo. Y todos esos efectos. Sí, sí, sí. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Este... Bueno, ya terminamos las preguntas. Se fueron muy rápidas. El tiempo se fue bien rápido. Llevamos casi una hora. Este... Pero cubrimos bastante de lo que es el género en general, ¿entiendes? Yo siento que pues... Sí, sí. Siento que deben apoyarlo más. Lo que son las casas grandes. Porque... Están haciendo películas con concientización, como se dice. Como te digo, Hereditary, Midsommar. Son películas bien hechas. O sea, son películas... 30 Busan. Que ganan premios en festivales y cosas importantes. Pero el americano también... El mercado aquí es bien distinto. El mercado aquí busca... Hace muchas películas porquerías por hacer dinero. Si tú gastaste 40 millones o 30 millones en una película, pero tu box office fue 75, que es considerado un flop. 75 o 60, es considerado un flop. Pero le sacaste dinero a la película. Vamos que voy a sacar una segunda. Como que yo siento que debe haber algo que no te permita. Eso. ¿Entiendes? Yo siento que debe haber algo que si una película no fue exitosa, tiene 3% de fucking review en el Trotentomiro. No me saquen una segunda. Eso es lo que yo pienso que le pasó a las de SAF. Las primeras, como que las primeras top, creo que fueron buenas. Doco, yo era fan. Yo era fan porque me encanta el horror. Y era fan porque las primeras 3 estuvieron brutales. Y hasta que empezó esa bileza a las 4, 5, 6, 3D, las 7. Y yo como que... ¿Qué carajo es esto? ¿Entiendes? Y they did something cool, que es que todas concuerdan y todas entrelazan de alguna manera. Eso yo siempre pensé que estuvo cool, porque ese director estuvo en manicomio y todo para lo hacer. Oh, shit. So, es como que ese... El entrelazar todo eso, tú sabes que su mind was fucked up. Pero sí, yo ni me acuerdo. Yo me acuerdo hasta la que salió Chester. Eso es lo único que yo me acuerdo. ¿Por qué salió Chester? Esa es la 3D, esa es la 3D, yo creo. Creo que sí, que sale una de las más malas. Y en la de todo el carro, que viene algo por la parte de atrás. En la gasolinera, creo que es, ¿verdad? Creo que sí. Yo sé que... Yo extraño este tipo de películas de horror, pero como Final Destination. Ah, eso me encantaba. Esa a mí me encantaba. Yo las puedo ver cualquiera. Puedo ver cualquiera de Final Destination y las veo todas, hermano. Son buenas. Al igual que las de Freddy, las de Jason. Son películas que no mueren. No mueren luego y son cortas. O sea, las películas de horror clásicas viejas son cortitas. Hoy en día, pues, como si te van a hacer películas inteligentes como esas que te digo, duran sus dos horas y pico, pero tú estás ahí viendo una película. No estás viendo solamente pensando en, no, estoy viendo algo de horror que me asuste. ¿Entiendes? Que ahora mismo tuve Heredity. Esa es esa, maybe, lo que la gente piensa. Ah, quiero ver la película de horror. A ver si me asusto, vamos a verla. En Hereditary, te voy a decir. En Hereditary yo la vi y hubo gente yéndose. No de que está aburrida, de que es fuerte. Fuerte y parece real lo que pasa. O sea, había gente así. Que se quedó así toda la tanda. ¿Entiendes? Son películas que mentalmente te joden. Entonces yo vi muchos reviews que te decían eso y es como que... I'm up for the challenge. I like that shit. No, ligado. Es que uno no, uno no va a coger miedo. Sí. Si tú ves una película con unos buenos reviews y que la gente de esta, pues... Let's go, let's fucking go. Y esa es otra, por lo menos yo veo muchos reviews. Siempre pensaba que tú y yo somos de muchos reviews, pero... También hay reviews que son... Que son bien vacíos, loco, porque... Todo el mundo siente cosas distintas por las películas, ¿entiendes? So, cualquier película que yo vea... A mí mucha gente me dijo, no, que si tal película... ¿Cuántas veces nos han dicho, esta película está cabrona? Cuando yo la vea es como que... Normal. ¿Entiendes? Yo no soy fan de las películas de acción. A mí hay gente que me dice, esta película está cabrona. Yo la veo, claro, veo 15 tiros, 20 cosas. Si no es John Wick, no me gusta. Tú sabes que... Tú sabes que yo veo a John Wick y yo siento que... O sea, él me gusta. Porque, en verdad, hace años que no se vive una película de acción buena. Así como el John Wick. Lo que pasa es que John Wick no es tiros nada más. John Wick es artes marciales. Artes marciales. Como se ve. Hachos, sí. Y yo digo como que ya, los monos siguen sacando películas de John Wick. Me gustan, pero es que como que ya, los... Pero hasta ahora no se han escrachado. No, han sido buenas todas. La tercera, la tercera tú, cabrona. Sí. Yo creo que la más que a mí me gustó fue la última. ¿La tercera? Sí, la última. Porque la primera... La que sale es Jaliberi. Sí. Que sale es Jaliberi. Sí. Como que la primera es buena. Sí, pero la primera tú no entiendes. Pero es como que, pues, me mataron al perro. Voy a matar a todo el mundo. Sí. Pero es como que el intro. El intro del mundo. Sí. El intro del mundo, sí. Y después ahora aquí es más expandiendo. Que está cool. Pero me gustaría, me gustaría ver una película nueva de Jason. Y una película de Freddy y Manon. La que son personajes... El problema con Jason son las licencias, loco. Siempre han tenido problemas con las licencias. Pero que han tenido las licencias de... Miles de personas. Personas millonarias compraron las licencias. Personas que no son casas que no existen hoy día. Ok. Pero ese es el problema, ¿entiendes? Pasó con el juego de Jason. No sé si supiste que el juego de Jason estuvo brutal. Tuvo un hype brutal. Todo el mundo lo jugó al principio. Dejaron de hacer DLC porque tuvieron problemas con las licencias. Fueron a corte. Y perdieron. Todo el mundo se quedó esperando contenido de Jason X. De todas esas cosas. De todas esas películas. Porque Jason son un montón de películas. Ajá. Entonces ellos se quedaron limitados por esas cuestiones de las licencias. Ay, no sabía hacer detalles. ¿Y lo iba con Freddy Krueger? Lo iba con Freddy Krueger. Pero Freddy Krueger han sacado modernas. Acuérdate. Lo que pasa es que no era él. Ok. Freddy Krueger sacaron una de los 2000. Sí, sí, sí. Que era el que no tenía nariz. Exacto. Y sacaron Jason Versace. Yo creo que Freddy Krueger. Creo que escuché que viene como un remake o algo de las primeras. Y va a salir él. Creo que va a salir él. ¿El original? En el viejo. El diseño está bien mayor. Está mayor, pero todavía él es bien aficionado de todas esas películas. Él va con todos los cons. Dejó roll y todo. Nice. Él es bien cool. No sabía ese detalle, pero me gustaría ver algo nuevo de eso. Yo traté de ver la última de Chucky y como que... ¿La de Mark Hamill? Sí. Y como que... El Chucky de menudo. Sí. Primero que el Chucky no se ve nada de... Se ve horrible. Pero... A mí me gustó la de Chucky que es de las últimas también. No está mala. Que fue la que tuvieron directo para Blu-ray. Esa, la que salió en Netflix la primera y la segunda para Blu-ray. Esas dos no están cabronas, pero entretienen y no están malas, malas. La primera es una muchacha que está inválida, un sillo de ruedas y todo. Si el Chucky está cabrón, las cosas que hace está bufiado. No, no son porquerías, porquerías para mí. Si te pienso yo, esa es mi opinión. Ok. All right. All right, all right. Bueno, este... ¿Qué más? No, en verdad yo lo que quiero ver son más películas así que me pongan a mí a volar la cabeza. El horror está bien y el horror clásico me encanta, pero el horror clásico es el horror clásico. Como te dije, hay cosas que no funcionan hoy día. Sí, es un género que es el partido de que ya hoy en día no se puede seguir realizando. Claro, porque es un género que ha vivido la nostalgia, ¿entiendes? Es un género que ha vivido la nostalgia y le pasó a... No sé si viste la de Halloween, un tema que salió. No, la última de Halloween no la ha llegado. Que sale ella, la original y todo. Y pues no está mala, loco, pero tiene escenas que las trabajaron como una película de los 80. Ok. Y no funcionan. Como que una de las escenas bien clichosas que yo vi en esa película que dije, ¿Qué carajo? Que eso funcionaba en los 80s. Estoy en la cocina. Está Michael Myers en la ventana. Está el tipo clásico sentado en el sillón de la sala. Y cuando tú ves, en vez de tú ver a Michael Myers matando a la tipa, lo que tú ves, está la tipa así. Y tú ves que entra Michael Myers y se escucha en la cocina. Clam, 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 clam. Y ya. Después mira y está ella con el cuchillo así tirado. ¿Entiendes? Como que esas escenas, para mí, no funcionan hoy día. ¿Entiendes? Como que... Y la película no está mala. Y van a ser otra. Después con ella misma. Pero... Se quisieron ir bien nostálgicos. Y hay veces que tú tratando de complacer la nostalgia y los fans, pues hay veces que no funciona. Yo no creo que funciona siempre. Yo creo que eso... Cae súper bien a lo que fue la segunda parte de IT. O sea, vieron esa parte que... Ya la mano... Tú ves IT 1... Hay mucho WTF. Pero la película también me entretuvo. Es que... Es como te digo, no tiene que ser buena. Porque, loco, las películas de horror es bien raro que tú... Como te dije. Es bien raro. Tú ves una película de horror que tú dices... ¡Está cabrona! Como que es perfecta, ¿no? Pero yo salí de ahí sorprendido. En el sentido de... Que se fueron all out. O sea, enseñaron de todo. Literalmente de todo enseñar. Aprender a la parte de la parte. Sí. Hay escenas que no entendí. En el sentido de que... ¿Por qué carajo está pasando esto? Pero también... Hay escenas que yo dije... ¡Wow! Como que... El CJ está cabrón de esa película, loco. Los visuales de esa película y los efectos están... 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 Están ready. Están brutales. Y al principio se ve raro cuando ellos están en la mesa. Que vienen las cositas esas. Están raros. Pero después de todo eso... Como que todos los CIA que vienen después. Y me me de la risa también cuando ellos se desinfla, loco. Pero... ¿Te acuerdas al final que ellos se desinfla? Que parece un... Un saco de bola. Un saco de bola. Sí. En verdad. Yo se autoizando a mi lado. Y yo... Vamos a ver it. Vamos a ver it. Y yo... Macho. Es que me da mierda. Y yo... Estas dos... Ya dos pelas de ahí. Sabes. Tú te pones tenso. Pero tú te ríes con cojones. Porque yo me... Cuando vi la primera de ahí... Y con los nenes, loco. Los nenes. La primera está cabrona. Porque es que es una experiencia que la hicieron bien. Es como Stranger Things. ¿Tú crees que estás viendo Stranger Things? ¿Entiendes? Claro. A mí me encantó la primera. Sí. A mí me encantó la primera también. Bueno, yo la compré en el Steelbook. Que me recuerdo que me dijiste. Aprovecho y vendo lo que está... Yo lo vendí a 70. Que es gris con la... Con la bomba. Me acuerdo. La compré. En verdad está ready. Me recuerdo. Me recuerdo. Esa primera prueba está ready. Y la segunda también está buena. Si tú supieras, uno de esos Steelbooks que yo vendí bien caro fue el Covenant. Que era la de Alien. A hecho, pero estaba bien brutal. Era el embrión. El embrión así. En metal. Como dentro de la... Y la gente es bien fanática. La gente de Alien es bien fanática. Y la otra es... Prometheus. Prometheus. Cuando yo vi Prometheus por primera vez. Si te encantan esas dos películas. Ese mismo estilo es Race by the Wolf. A ver. Ya yo lo voy a conectar. Lo voy a conectar. Lo único que yo tengo ahora mismo es Disney Plus con ESPN y Hulu. No, Disney Plus con... Yo tengo Disney Plus por Mandalorian. Yo soy real. A mí me encanta Disney. Yo también. A mí te encanta Disney. Pero estamos usándolo. Yo no lo estoy usando. Yo lo uso para los... Te voy a mentir. Lo uso para los Simpsons, cabrón. Ahora mismo. Porque ya todo lo que iba a ver lo vi. Y vino ese loophole. Yo no lo dejo de pagar. Yo lo tengo ahí. Pero vino ese loop de nada. Por cuantos meses que no ha habido nada. Yo no te voy a mentir. Me gustó The Imagineers. Que es exclusivo de... Eso lo vi completo. Sí, eso me encantó. Eso me encantó. Y Mandalorian como tal de contenido exclusivo. Sí. Le falta mucho contenido exclusivo a ella. No, y me gustó que tienen todas las Star Wars. Eso está bien. Eso está bien hecho. Pero... ¿Qué? ¿Cuántas veces más yo voy a repetir las películas de Star Wars? Lo que yo las he visto... Un millón de veces. Un millón de veces. Exacto. Como que... Pero sí, los otros días me puse a ver las clásicas. Los otros días vi a Box Life con una amiga. A Box Life está cabronado, coge. Yo no había visto cómo se ve la definición aquí en Disney+. En 4K. ¿Te ves? No la he visto. Hace años que no la veo. Hacho brutal. Es que esa te implica favorita. Ah, ok. Se te implica. O si la quieres llamar en español, que se llama... Bichos. En español. ¿Vida de bichos? No, se llama bichos. ¿Y ya? Sí. En español, los bichos. Este... Es tremenda película. Ah, pero se ha pegado de Pixar. Animación. Yo creo que... Una de las cosas que podemos decir que no hay es un streaming service que sea solo horror. Es que hay varias posibles por las licencias, lo aseguro. Yeah. No, y tantas... Netflix tiene horror. Hulu tiene horror. Toda esta gente tiene horror. Netflix hizo algo el año pasado. Que fue que en Halloween tiraron diferentes cortometrajes. Y estuvo super... Hubieron muchos super cool, loco. Eran de media hora, 25 minutos. Y fueron... Fue un maratón que hicieron de Halloween, pero de ellos exclusivos. Ok. Pequeñas, de diferentes cosas. Una de monstruos. Otra como de unos fantasmas. Otra de un RV, que esa me encantó. Esos son como unos monstruitos pequeños. ¿Sabes? Te tuvieron un par de cosas que yo no veía Hulu casi. Yo veía Hulu para los anime. ¿Entiendes? Y... Pero Hulu también me gusta. A mí todas estas cosas de streaming hasta ahora, para mí... El único que para mí está lacking por mucho tiempo es Disney. Es porque se queda sin tirar contenido mucho tiempo. Y lo que tira... Es que también un streaming de super para niños, ¿no? Que es otra cosa. Que si... Yo... Es algo que... Llevo... Sí, pero si tú me vas a tirar contenido de adultos, o por lo menos Mandalorian, que lo ve todo el mundo. No me lo tires una vez cada seis, siete meses, cabrón. ¿Entiendes? Tírame algo. Ahora que ellos tienen estas compañías como Fox y las otras que comprar, tienen que tirar contenido para adultos, aunque sea para adultos. Tienen la licencia de Alien, loco. Sí, pero... Ellos, bueno... Eso no lo van a poner en Disney Plus, pero ajá, tienen licencia de Alien. Sí. Tú sabes que es funny porque yo me recuerdo que la última vez que yo fui para Disney, estaban quitando el... El rey de Disney, yo creo que lo quitaron, que es el de las películas. En Hollywood Studios. Hollywood Studios, de las películas. Hollywood Studios... Hollywood Studios... Sí, el que... Creo que es en Hollywood Studios. ¿Pero cuál rey esto dice? Ese es el rey que te va mostrando un montón de películas por los años. Te enseñan Casablanca, este, Gone with the Wind, y sale el Cinomorph en la parte de al frente. Como si por ahí era el de Jurassic Park que sale el de estos, pero este sale como que el Cinomorph así al frente. Creo que... Creo que... Creo que lo quitaron. Ok. Pero... No sé, tienen licencia, tienen estudios y tienen el dinero para tirar más contenido para adultos. Porque obviamente un niño no va a estar pagando Disney Plus, pero es el papá que lo está pagando. Claro, el que suelta la tarjeta no es el niño. Ponle más contenido para adultos. Sí, ¿no? Obligado. Y quizá... Quizá eso de horror nunca va a pasar, pero me gustaría algo así. Como que... A mí me gusta que todas estas compañías Netflix, esa gente siempre se tira como que cuando es horror, meten películas de horror en la... Eso te iba a pensar. Como ahora mismo... Como ahora mismo el viernes sale The Hunting of... La nueva The Hunting of Hill House, la segunda season. Y ese season primero estuvo de mente, loco. Ese es de Netflix. Súper bueno y... ¿Ah? Ese es de Netflix. Ese es de Netflix exclusivo. Y The Hunting of Hill House, si no la has visto también, una serie buenísima. Y ahora viene el segundo season, que se llama The Hunting of... De la chamaca, en vez de como quien dice, de la casa. Así que... Estoy esperando por eso este frío. Bueno, envíamelo para buscarlo. Sí, va, va. Este... Pero sí, tengo... En verdad, como yo no soy muy fanático de este género. No soy muy seguidor, por decirlo así. Porque siempre que sale los triggers me gustan. Pero sé que tengo que ponerme al día con un montón de películas. Pero quiero que ahora que estamos haciendo estos videos, pues uno puede ver las películas y seguir ahí, 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 ahí. Va a seguir siendo... No tan solo para ser contenido, pero para uno seguir expandiendo. Claro, claro. Porque sí, yo te puedo hablar de mirar de películas de drama, que no salen nunca en los cines, que me encabronan, que son las más que me gustan, que compro cada rato. Pero siento que en este género de horror, I do like off. Like, I don't know a lot of movies. Que es como cuando, la vez que te estaba preguntando por las películas, para lo del intro, que te decía, mira, pero ¿cuál película tú quieres? ¿La del 74? ¿La del 2003? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Pero... Sí. Que para mí, es como te digo, yo todas esas viejas, yo las vi en la vida adulta, loco. O sea, muchas de esas películas yo las vi creciendo. Muchas de esas películas yo no me acordaba un carajo creciendo. Obviamente las revisito y las veo. Veo los remasteres, veo cuando las hacen los mejores 4K. Like, es eso. Es cuestión de seguir la cultura, porque a mí... ¿Qué te voy a decir? Yo siempre sigo la cultura. Gracias a mí, yo he tenido amigos que también la siguen. Siempre hemos estado pendientes. A mí me mandan cosas, yo les mando cosas. A mí el horror, loco... Hasta Predator me gustaba. Allá Predator ya no es lo mismo, pero me gustaba. Y Predator también tiene cositas de horror, ¿entiendes? Mucha sangre también. Y Wilde, Wilde también son clásicas, loco. Y Wilde, sí. Sangrienta con cojones, papá. Ya lo ponen. Espíritu se pone anónico en las notificaciones. Yo tenía un sonido como 10 veces ha sonado ya, Espíritu. Pero no te crees, no se escucha. ¿No? Ah, creo que es bien. Por lo menos, porque yo aquí como que... Noise cancellation. Pero sí. Bueno, algo más que quiera poner. Yo creo que podemos terminar, ¿verdad? Podemos dejarlo... Sé que podemos tener una conversión mucho más larga. Que lo podemos hacer después. No necesariamente tiene que terminar aquí. Podemos después traerla a Jonel, que es otro que le encanta... Les encantan las películas de horror. Podemos traerla a Ricardo también. Sí. Que, ¿verdad? No pudo porque tenía cosas que hacer. Pero sí, si hablamos de eso de yo... O sea, decirte a ti, a cualquiera que está viendo esto, que ve algo y piensa que el horror está muerto. Hay un par de películas que pueden ver. Puedes buscar New Generation Horror y te salen películas que ahora mismo han sido super top. Que te diría, por decirte 5, a Quiet Place, Hereditary, Us, Get Out y Midsommar. ¿Entiendes? Que se pueden clasificar como horror, pero no las veas pensando que es una película de horror de que te va a dar miedo. ¿Entiendes? Y Train to Busan. Train to Busan también me encantó. La segunda la vi en el cine. Fue la primera que vi en el cine después del COVID y toda esta situación. Y la segunda es un viaje. Es un rollercoaster. Clichosa. Es más una película de zombies, literal. Pero te dicen... Cuando tú ves el trailer de la segunda, tú dices... No es nada como la primera, primero que nada cuando ves el trailer. Pero después ves... Y en vez de... Lo que sí me gustó de la película es que en vez de... Te venden los trailers como que es todo contra los zombies. Pues un old madness contra los zombies. Y cuando la ves, es más contra los humanos. El madness. Y la guerra. Y el mundo apocalíptico que ellos se han adaptado. Pero no se compara en lo que es la primera. La primera es tremenda película. Una película fucked up y también... Súper pensativa, loco. Las cosas que pasan cuando las personas están en desesperación. Las decisiones que toman. Yo creo que eso lo vamos a ver mucho más. Cuando hagan la serie de Las Aves que viene por ahí. Ya, lo sé. Y para HBO también. Para que esa gente no falla con la serie. Yo te puedo decir... Si se ven que no falla con la serie... Y hay que hablar algo también. Todas estas películas... HBO tiene muchas cosas de horror también. HBO también cogió cosas de DC. Que saben que el DC... Lo del DC ese streaming service nunca sirvió. Este... Yo sé que tú lo pagaste quizás, ¿verdad? No, yo nunca lo llegué a pagar. Porque yo sabía que no había el contenido suficiente para pagarlo. Estaba muy cool que si yo pago por ver las series, las películas... Para poder leer los cómics. Pero siempre pensé que era un servicio que... Era mejor tenerlo con otro. Y HBO Max lo hizo bien. HBO Max. Ahora que HBO Max lo tiene. Bueno, ya tiraron el Season 3 de Harley Quinn. Y todo lo demás que viene. O sea, que dieron bien eso. Y HBO Max lo bueno es que te puedes poner al día. Y yo vi también este... Verse of Prey y todo eso. No sabes. Que yo no ni pensaba ni iba a pagar eso en el cine. Para ver esa película. Entiendes. Yo la vi. ¿Tú oíste en el cine? Atrevido. Te vas a dejar que el cine es más barato. Pero ¿qué te puedo decir? Esa película es que uno... Lo único que uno puede sacar con pinza siempre... Esa película es que... Margot Robbie es tremenda Harley Quinn. Pero todo lo demás sucks. Esa película fue un despinge. Ahí no se va. Cuando yo vi que comenzaba de atrás para adelante otra vez. Yo dije, no puede ser. Sí, luego. ¿Por qué hacen esto? Pero bueno. Funcionó en Sonic. Pero en esta película... I'm out of Sonic. Sonic está súper ready. Bueno. Vamos a cerrar este capítulo... Este capítulo de aquí. Obviamente les prometemos una segunda parte. Voy a tratar de traer más personas. ¿Verdad? Sí. Sí, porque todo el mundo... Lo bueno de esto es que el horror es horror. Ya. Y tiene mucha rama. Pero todo el mundo piensa diferente de las películas. Nosotros tenemos un panito que se llama Jonel. Con él es de los más que yo discuto películas de horror. Y él también sabe. Y... También sabe y piensa bien diferente a mí. A él le encanta Pinhead. Que Pinhead es de Hellraiser. Que esas películas son bien raras y violentas también. Que es el de los pins. Y... A mí eso no me gusta. A mí esas películas las vi. Y... ¿Entiendes? Y también se puede encontrar como horror. Pero son bien mindfuck. Eso es lo bueno de traer diferentes personas. Vamos a tener diferentes visiones de lo que es el horror. Y tú mientras sigas viendo más... Todas estas películas que estoy diciendo. Yo creo que tú las veas. Para que tú puedas hablar de ellas. Porque... Son películas que yo sé que te van a poner a pensar. Tú puedes terminar la película y decir... Ya, lo que mierda. Pero lo dudo. ¿Entiendes? Que vayas a decir eso. Yo sé que tú y yo tenemos un buen gusto en ese sentido de películas. No, yo literalmente de un tiempo para acá... Puedo decir que... Bueno, me he apartado de los blockbusters. Siempre veo Marvel... Películas de Marvel. Disney. Eso sí, eso hay que verlo. Ahí lo veo. Pero me he alejado mucho de estas películas blockbusters. Y trató de buscar este tipo de películas. Como Mismar, Lighthouse. Que malo, no le dan el spot y el honor que se merecen. Pero... Pero sí, hopefully para el próximo episodio. Podemos continuarlo. Podemos traer más personas. Podemos traer a Yonel. Podemos traer a Ricardo. Que obviamente... De Yonel a Ricardo, a diferencia en el estilo de películas de horror, es súper grande. Al igual que el de aquí y de acá. Que va a ser súper máximo. Pero también podemos... Que se yo... Decirle que vean dos películas. Si te diría dos películas que vieras ahora mismo. Que son bastante nuevas. Y son bastante buenas. Son esas dos. El mismo director. Mismar. Mismar y Hereditary. La voy a buscar. La voy a buscar. Esa no está en HBO ni nada, ¿verdad? Están en un streaming service. Te digo ahorita cuál es. No sé si es Prime o algo. Pero en algunos está ahí. Creo que es Prime. Creo que es Prime. Está Hereditary. Tú tienes Prime aún. Sí. Yo tengo Prime. Búscala ahora. A ver si está. Yo creo que Hereditary está en Prime. Porque creo que ahí fue que la... Hace mucho. Hereditary la vi en el cine. O sea, la vi en el cine. Pero la vi otra vez después. Porque es que es película para repetir, loco. Es demasiado buena. Demasiado tensa. Habla aquí rápido. Pero sí, mano. Habla aquí montando. Habla aquí montando de películas que... Que... Hereditary. Pero también hay días en octubre, más que nada, que uno se levante y lo que quiere es ver un fucking Michael Myers y ver a Jason T. Matar para la gente, ¿entiendes? Aunque sean películas que uno ha visto 500 veces. Está en Prime. Está, ¿verdad? Está. Y Midsommar también. Y Midsommar también. Ahí está. Ahí está, ahí está. Las voy a ver. Las voy a poner en 4K. Ultra. Exacto. Eso ya lo saben, gente. Está en Prime. Las pueden ver las dos. Y ¿sabes qué? Se me tiraron un montón de películas de horror aquí. Sí, no. Para mí me está haciendo buen trabajo también. Ahí estoy viendo yo la serie. Estoy viendo un par de cositas de ahí. ¿Cuál es la película? Espérate. ¿Aquired Place es la del tipo viejito? No. ¿Aquired Place es la del The Office? La de The Office. ¿Cuál es el tipo? La, la... Ah, esa está cabrona. Esa es... Esa es buenísima película también. Ahora que la menciono. Esa es... Que el tipo... Don't Sleep. No. No, no es Don't Sleep, pero es Don't... Don't make a sound something like that. Cuñeta. No, no. Ah, yo sabía que la vi en el cine. Me encantó. Sí. Espérate. Esa película no la vimos nosotros. No sé, yo la vi acá. Yo me acuerdo con la que yo... ¿Por qué yo vi esa película? Porque yo... Esa yo la... Esa yo la vi acá. La vi dos veces, by the way. Dios, esa película está muy ready. Esa película la viste. Tengo ganas de verles ahora. No me acuerdo el nombre. Don't make a sound... Don't breathe. Don't breathe. ¿Don't breathe? Creo que sí, esa es. Puede ser. Que se meten los tres chamacos, que el que sale es el señor mayor, el blanquito ciego. Sí, esa es la misma, Don't breathe. Sí. Oye, el valor. Esa película es bien tensa, loco. Y mira, tiene 88 en Rotten Tomatoes. Mira esto, mira. The best American horror film in 20 years. Sí. Así fue que la vendieron, me acuerdo. Sí, a mí me encantó esa película. A mí me gustó Stephen Langham, que es el chamán viejo. Sí. El de Avatar. Sí, es el de Cuchillo. Sí. Esa película está bien buena también. Esa película está bien buena. Y salen tremendos actores porque Dylan es tremendo actor, el chamacito también. Sí. Que es el de 13 Reasons White, para los que no sepan quién es. Sí, bueno. Que esa serie, todos los seasons son mejores que el primero. Pero sí. Pero nada, corillos, este ha sido, ¿verdad? Este es todo por Let's Talk Horror Film, lo que va a ser parte 1. Este, vamos a hacer una parte 2 definitivamente. Y podemos hacer una de Horror Games también, ya que estamos en... Te voy a adelantar, caballero, porque eso era lo que quería anunciar por aquí. También vengo con lo que va a ser Horror Games. Este, y nos aseguro, puede ser que me tarda un poco, tratar de cuadrar para que todo el mundo esté. Pero, antes que lo más seguro que es el de Horror Games y el de Horror Films, voy a hacer uno que es sobre retro gaming. Que lo voy a hacer próximamente. Diferentes personas, personas que jugaron muchos juegos clásicos, los que los compran. A ti, si le quieres meter también, me dejas saber. Este, ya tengo dos personas. No, no, no soy retro gamer. Ok. Lo respeto, pero... Está ahí. Tengo dos personas ya como quiera para ese episodio, pero... Pero es el próximo, yo creo que es el próximo que va a salir, que voy a poder hacerlo. Antes que el de Horror Films parte 2 y antes que el de Horror Games. Este... So, nada, miente. Gracias a todos por los que estén viendo este video. Make sure to like, subscribe, comment. Addy, ¿dónde te pueden buscar? En tu plataforma que quieras compartir. Me puedes buscar en Twitter como MyNameIsArtiel. Ahí es donde más normalmente estoy metido. En Instagram es HiMyNameIsArtiel. Y en Facebook, pues... No lo uso mucho más que para share memes. Alright. Ok. Pues nada, corilla. Sabes que, pues... Leggy underscore Leggy a través de YouTube. Leggy Legacy en Facebook y en Twitch. Estamos rumbo a los 50 followers en Twitch. Ya llevamos 26. Gracias a todos por el apoyo. Dale, dale like al video si quieren seguir viendo a estos calvitos. Aquí hablando de Horror. Aquí, ahora. Y ahí voy por ese camino, ¿verdad? Claro, pero tú tienes pedo, muchachos. Si yo tuviese pedo así, yo... Ah, ¿qué? A más que sea... Pegueta, ¿verdad? Pero... Esta... Pero nada, corillo. Gracias a todos por el apoyo. Seguiremos haciendo más videos. Pronto, ¿verdad? Me imagino que vendrá el podcast de The Weekly Forecast. Yep. Este... Estamos haciendo contenido en español. ¿Por qué, Addy? Porque estamos en Heritage Month. Este... Todo el mundo, pues... Orgulloso de sus raíces. Vamos a estar hablando inglés también. No se creen que todos son español. Pero... Tenemos más fluidez en lo que es el español. Obviamente nuestra... Lengua primaria. So... Creo que en The Weekly Forecast, que es nuestro otro podcast de gaming, creo que vamos a hacer un episodio en español pronto. Porque lo habíamos hablado antes. Y si no, como queremos seguir allá. Hablando de gaming, hemos tomado unas semanas de descanso porque hubieron problemas con... Situaciones personales. Exacto. Situaciones personales que no se tienen que dar el detalle. Pero... No, estaremos ahí pronto. Pues nada, corillo. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out.